Escuchaba hablar en algunas notas que se hicieron a vecinos del lugar donde están tomadas las universidades y escuchaba gente con mucho criterio cuestionarlos a los chicos y decir che, yo viví la década del 70, ¿no? Yo también la viví en la universidad. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. Esa era la voz de Guillermo Alberto Francos, que es un abogado y político argentino y que desde el 3 de junio de este año se desempeña como jefe de gabinete de ministros de la nación argentina bajo la presidencia de Javier Milei, como lo sintetiza Wikipedia. Y quería arrancar con Guillermo Francos, porque Guillermo Francos se mueve ahí entre las sombras haciendo todas las negociaciones y él junto a Santiago Caputo, no el ministro de Economía, es quien van urdiendo todas las negociaciones que son presiones, no negociaciones, para conseguir los votos que se necesiten para el veto 1, para el veto 2, para sacar la ley bases, para que no se avance con la derogación del DNU 7023. Ese es Guillermo Francos. Pero empiezo, y déjenlo ahí, ténganlo, esto de los 70 y de las tomas, porque hay que celebrar lo que están haciendo los pibes. Y entonces la derecha, cuando se asusta, comienza a tirar verdura, comienza a tirar carne podrida, comienza a meter miedo, y aunque parece un santito su forma de hablar, Guillermo Franco lo que hace es asustar. ¿Qué pasó? La semana pasada, Milei se dio el gusto de vetar algo que se había construido con mucho consenso entre el PRO, el radicalismo y la Unión por la Paz. Sorpresivamente, pero ya desde hace un mes se venía trabajando, porque se entendía desde todos esos lugares que no se podía cerrar la universidad. Porque lo que está haciendo Milei directamente es cerrar las universidades. El desfinanciamiento, cada una de las cuestiones que va implementando, van a terminar cerrando las facultades. ¿Cómo? ¿Quedarse sin facultades? Sí, quedarse sin la universidad, sin la universidad pública, y si puede ser privada, que sea privada, y si no, que se arreglen, porque él no tiene un proyecto de país, de desarrollo, de Argentina. Busca la desaparición de la Argentina, de los símbolos de la Argentina. Lo que hizo ayer, trayendo y poniéndolo en el balcón de la Rosada a Johnson, Boris Johnson, un primer ministro que fue sacado a patadas hasta de Gran Bretaña, del gobierno de Gran Bretaña, y él lo pone porque forma parte de esa derecha loca que está imprimiendo una nueva forma de gobierno que no se ata a nada. Por eso Johnson no sigue siendo el gobernante en Gran Bretaña. Es un marginal. Pero él viene y le da el balcón de Perón. Pero lo interesante, digo, después del veto que produjo con el tema del financiamiento educativo, que era la ley que se había aprobado mayoritariamente en senadores y diputados, en la beta. Y después no se alcanzan los votos para ratificar la ley por parte de los diputados y queda efectivo el voto, con lo cual lo que pase en las universidades va a estar sometido a un presupuesto nacional que es totalmente a la baja con respecto al del año pasado. Y entonces todo lo que se puede observar y que se viene va a ser catastrófico para muchas de las situaciones que tienen que ver con el Estado y para las universidades también. Pero ¿cómo reaccionaron los pibes? Y digo pibes porque son pibes. En la mayoría de las universidades decidieron tomarlo. No tienen la experiencia de los 70. Yo participé de las tomas de los chicos de la secundaria hace un par de años atrás y también tiraba Rodríguez Larreta que eso era volver a los 70. Mentira, los pibes ni sabían lo que eran los 70. Nosotros, los padres que fuimos a acompañarlos por cuestiones de seguridad y para que ellos mismos también supieran que tenían que mantener la escuela limpia, que tenían que trabajar entre ellos, que eso no era una fiesta sino que era una acción. No saben. No es porque de un momento para otro se toma conciencia. Muchos compañeros y compañeras jóvenes son conscientes, militantes y saben lo que están haciendo pero nunca ninguno, ni los que saben, pueden asumir lo que pasó en los 70. Porque además es una mentira lo que dice Guillermo Franco que el origen de la guerrilla estuvo en las universidades. La guerrilla que le dolió a la dictadura militar y al avance del neoliberalismo allá en el año 75 fue el de la clase trabajadora, que tomaba fábricas, que ya había tomado fábricas para el regreso de Perón que tomaba fábricas, digo, que hacía paros, que hacía movilizaciones, que sacaba ministros que tenía una conciencia de qué era lo que estaba confrontando en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Buenos Aires, en todo el país. Bueno, era la clase trabajadora. Hoy no se produce esa unidad entre clase trabajadora. Ustedes lo pueden observar tranquilamente las discusiones porque ahora este invento de Máximo y Cristina de ir por el PJ hace que media dirigencia del país esté discutiendo a ver qué hacemos con Cristina si Cristina ordena, desordena, yo ya dije esto, desordena todo, pero ¿qué hace? Entre otras cosas distrae. Porque todos esos políticos que quieren ganar las elecciones del año que viene, ¿qué están haciendo? Desatendiendo cada hecho disruptivo que produce la sociedad como es este caso el de las universidades. Inclusive, Máximo dice que se dejen de patalear. Les dice que no tomen la facultad, que no hagan eso, que lo que hay que hacer es prepararse para ganar las elecciones del año que viene, elecciones que él ya ganó, que él es diputado y que va a volver seguramente a ratificarse en tanto y en cuanto maneje la lapicera de su madre. Pero esa es la discusión de un pequeño grupúculo que no entiende el país y que va a volver a perder. Después no digan, ¿por qué gana fulano mengano y no gana Cristina o no gana este? Porque están del tomate. Cuando pasa esto en el país y los pibes están preocupados y ellos después dicen, bueno, vamos con los jóvenes. No, no, no van con los jóvenes. Para estar con los jóvenes hay que estar ahora atendiendo, discutiendo, orientando y aprendiendo. Eso es lo que está pasando con las facultades y las universidades, que tiene una raíz de espontaneidad muy importante, pero además una toma de conciencia acelerada de que si no hay universidad, no va a haber proyecto de país. Hay que discutir qué universidades hay para qué proyecto de país, pero mientras tanto hay que mantener las universidades abiertas y discutir. Y seguramente con estas tomas lo que va a haber es mayor toma de conciencia, porque hay clases abiertas, porque hay discusión, porque hay debate, porque los padres se ponen a discutir esto, porque los docentes dicen, damos clases, no damos clases, qué tipo de clases damos. Digo, es hermoso, es transgresor, es revolucionario. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que la revolución va a surgir de las universidades? No. No, sino que se están produciendo hechos disruptivos contra el modelo de Mila y que parecía que no tenía contradicción. Y cuando digo que es disruptivo y revolucionario, es porque se mantiene en el tiempo. Los paros que todo el mundo le pide a la CGT, que hagan paros de 24 horas, esto, el otro, no sirven, en tanto no tienen continuidad, como no se vieron las marchas que se hicieron por la universidad, y una semana se llenó la plaza y a la semana siguiente, cuando había que apoyar el rechazo al veto, la gente no fue porque nadie la convocó. Bueno, los pibes están haciendo esta tarea. Ojalá perdure, pero tampoco le exijamos a ellos que den vuelta al país para que caiga Mila. Y eso es otra cosa. Para que eso suceda, tendría que haber un encadenamiento de los sectores políticos comprometidos con un modelo de sociedad que no es el de Mila. Pero la política está dudando. A ver si es con eso o está con otro.